Hemos tenido un pequeño accidente Bueno, vamos a hacer el house tour Hemos preparado aquí Mirad, aquí ya se están preparando para el 4 de julio Dormimos un mes Un mirador a esta vista Queremos volar el tron, así que supongo que ahora lo veréis Es chula, ¿eh? Acabamos de llegar al sitio y yo estoy flipando con lo que es la gente Y ahora ha llegado el momento de encender esto Venga por él, que yo no puedo levantarme con las maderas O sea, te da miedo ¿Qué son? Tenéis que hacer el lavado del gato Y ahora vamos a montar la tienda Pau porque la habré aquí Se acaban de ir todos al baño Y voy a aprovechar para enseñaros lo que hemos comprado en Walmart Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, no sé cuántos de junio, mediados de junio Y hoy es el día que nos vamos de camping Y no es que nos vayamos de camping y ya está Es el primer día de nuestra vida que nos vamos de camping Yo había estado una vez cuando fui a un festival en la Renal Sound Hace como no sé cuántos años Y fue un poco desastre sobre todo porque no teníamos ni mi amiga ni yo Ni idea de montar la tienda Ha pasado muchísimo tiempo, ni siquiera me acordaba Y el caso es que nada, vienen en media hora a recogernos Cris y Íñigo Estoy terminando las últimas cosillas La bolsa de aseo por ejemplo Y os voy a enseñar lo que me voy a llevar Aquí tengo mi bolsa de aseo y normalmente llevo una para el baño y otra para maquillaje Pero obviamente el camping no me va a llevar maquillaje Solo me va a llevar un poco de bronceador porque estoy súper blanca Y un poco de antiojera Este es el único maquillaje que voy a meter aquí Gel, agua micelar y champú Que seguramente no usemos porque creo que por la pandemia los baños están cerrados Así que hemos cogido un paquete grande de toallitas Tengo limpiador de cara, un poco de colonia, protección solar Yo verdad que no tengo tamaño viaje así que me voy a llevar el desodorante este enorme Y unos pocos de algodones de usar y tirar Y bueno, la de Pau va, el cepillo de dientes, la pasta de dientes ¿La has cogido tú? Vale, pues no, no va la de Pau entonces Lo metemos aquí ¿Tú necesitas llevar algo más? Compartimos todo Mirad quién hay aquí Sí, quién se va de campamento Que por cierto, como que va de campamento Y esto, bueno, no tiene nada que ver Tenemos este pañuelo con su nombre Mirad qué monada, se lo vamos a poner Ven Gigi Ay, ay A ver qué guapa está mi niña A ver qué guapa está mi niña Mirad, mirad qué monada Es buenísimo Gigi, mírame Hoy lo de salir a desayunar a la terraza Imposible porque está lloviendo Seattle Y he metido aquí las plantas Bueno, este es el tendete que nos lo he quitado Las plantas, la alfombra Y ahí también he puesto lo de la silla Mirad quién quiere desayunar también Gigi ¿Cuál es tu nombre, Gigi? Está súper bonita ¿Te vas de campamento? ¿Sí? Estamos aquí desayunando Un poco de granola Y un poquito de café Ya estamos preparados Hemos llevado todo a la entrada Y creemos que nos vamos a bajar directamente Acabamos de cerrar aquí todo en casa Y nada, yo me he puesto pantalón con camiseta Y esta sudadera enorme Se remitía por dentro Y llevo mi mochila con la gorra Y yo que soy muy presumido Yo llevo mi chaquetilla de hacer deporte Mi camiseta de hacer deporte Mis pantalones de hacer deporte Y mis zapatillas Que no sé si me las voy a cambiar Es que estas zapatillas Cuenta la historia de estas zapatillas Estas zapatillas me las compré durante la cuarentena Cuando me hice lo del pie No las quería sacar a la calle Para poder andar dentro de casa Con las zapatillas Tener el pie más sujeto Pero se han convertido en sus zapatillas De andar por casa Estas zapatillas no han salido de casa Bueno, salieron un día, perdón Y al llegar a casa Les estuve limpiando la suela Y ya está Entonces no sé si hoy Las voy a sacar realmente o no Sacala, Pau Estoy en hoy Sí, venga, vamos a bajarnos todo para abajo Gigi, campamento Llevo ahí una almohada Con la funda del revés Para luego ponerla bien para dormir La maleta Los dos sacos La tienda de campaña El colchón hinchable Esto me lo dejó ayer en mi vestida Son tres sillas de camping Luego la comida Con la pizza Y la tortilla de pelotas que hice ayer Las cosas de Gigi Chanclas Y zapatillas de ir a andar Y esto para la playa Y ya está Estas son zapatillas de ir a andar de Pau Y aquí la perdita Y no sabemos Igual aquí hay demasiadas cosas Igual hay pocas cosas No lo sabemos Pero os lo diremos Cuando volvamos al camping Mirad aquí ya se están preparando para el 4 de julio Lo que os digo de las banderitas Todo con los colores Las galletas Incluso las palomitas tienen colores 10 dólares Que están súper bien de precio Este es el que tengo yo De los dibujitos Que vale 20 Pero es que es para la misma temperatura Veis que aquí pone 50 La misma marca Todo Y aquí pone 50 La misma marca O sea literal Que es porque este es gris Y el otro tiene dibujitos Y nos da igual Así que nos llevamos a esto Acabamos de llegar al sitio Y yo estoy flipando Con lo que creo que la gente Está lleno de caravanas Súper grandes Algunos con Típico en los cristales retrovisores Con macetitas colgando Súper guay Ahí tenemos el río Y luego aquí Tenemos el coche aparcado Y justo una mesa Para comer Y ahí la barbacoa Y creemos que aquí Justo en esta sombra Vamos a poner las tiendas Pero son las 3 menos algo de la tarde Así que lo que vamos a hacer Va a ser primero Van a ir algunos al baño Y luego eso comer Y después ya montaremos las tiendas Y montaremos todo el tinglao Pero vamos Yo estoy súper ilusionada Yo creo que sí que me va a gustar La experiencia tú Pau Sí, ¿eh? A mí me gusta mucho Y no sé Está como muy tranquilo Se acaban de ir todos al baño Y voy a aprovechar Para enseñaros Lo que hemos comprado En Walmart Hemos comprado Esta bolsa de patatas Que están muy, muy, muy buena 6 cervezas de este tipo Porque tenemos una mini neverita Ahora os la enseño Que estoy con Giyaki Y cogía Que como todo esto es nuevo Quiere irse Y estoy yo sola Entonces la tengo como agarrar Y no puedo enseñarosla bien Tenemos una mini neverita Y no nos cogían más Luego hemos cogido Esta hamburguesa vegetariana Que quería Pau De este tipo Que son como las que Imitan a la carne Y luego Cristina y yo Hemos cogido Hamburguesa vegetariana De las de verduras normales Que no imitan carne Ni nada Y Nigo se ha cogido Un trocito de carne Creo que aquí en la nevera Ya no hay nada más Lo voy a meter otra vez Hemos cogido Hamburguesa Ketchup Cebolla Una mazorca Una mazorca Tomate Y quesos Cheddar Y ya está En la otra bolsa Están las pizzas Y la tortilla de patatas Que hice yo ayer Estoy hambrienta O sea mira que paramos En el camino Y nos tomamos té Un café y así Y yo me cogí una barrita Porque tenía mucha hambre Pues nos desayunamos mucho Y ya estoy que no puedo del hambre Estoy súper ilusionada Me hace No sé Me hace muchísima ilusión Mirad que buena mesa Las pizzas La tortilla Íñigo poniendo cerveza Tenemos agua Yo compré los platitos estos Y Cris ha traído los cubiertos Muy bien Todo súper preparado Chichi Hemos terminado de comer Y ahora vamos a montar La tienda Pau Porque la abre aquí Le vamos a meter El colchón hinchable Aquí Y como que Está aquí el enchufe Para que se hinche la cama Estos son los clavos Es chula Este es el colchón hinchable Que tenemos De cuando vinimos A vivir a Seattle Y ahora A ver si funciona Este Es chula Es chula Esto ¿Dónde va Cris? Aquí tiene este Creo que arriba En todo Nosotros lo ponemos ¿Aquí? Mira a ver si hay como Sí, eh Mira que cara de confusión, eh ¿O sea que? ¿O sea que? Está súper bien Está súper bien Poner los sacos Que al final Los hemos devuelto Por los de 10 dólares Aunque yo me arrepiento Porque el otro Era naranja Hubiesen hecho más Mira allí Ya está la primera Dice ¿Está buscando ya el sitio Para hacer caca? No Ahí dentro no, Gigi, eh Tú inspecciona Pero ahí dentro no La última vez que pisó ella Este colchón Era un bebé Y ahora los saquitos Qué guay, eh Sí Qué ilusión Me recuerda cuando era pequeño No sé por qué Está bueno No sé por qué, no Porque es la única vez Que vive el cambio Mira ahí está Me recuerda a esto A ver, creo que con esto Vamos a tener calor Esta noche ¿Sí? ¿Qué tal, Pau? Muy a gusto, la verdad Gigi ¿Estás contenta tú? Con ese rabito Moviéndose Está la situación Las dos tiendas Y la sillita Ellos tenían estas dos sillas Su tienda es un poco Más grande que la nuestra Y a nosotros Lidia nos ha dejado Estas dos sillas Hemos estado ahí sentados Todo el rato No sé cuánto rato Llevamos aquí sentados Pero como una hora A lo mejor Un poquillo más Descansando De no hacer nada Pero no sé Ahí muy agustivo Con las tiendas de campaña Y se anula un poco Pero vamos a aprovechar Para lo que veis ahí Para volar el dron Porque es que es súper bonito Mirad Ahí detrás tenemos un río Ahora vamos a ir a darnos un paseo Como unas montañas Pero tipo, no sé Como desierto Estábamos hablando antes Como puede ser Que pegando a Seattle Todo sea tan verde Tan de montañas Y pinos Y árboles Y no sé cuánto Y por aquí es como Las montañas muy desérticas Ahora os enseño Queremos volar el dron Así que supongo Que ahora lo veréis Mejor que contándolo yo Esa es nuestra zonita Y hemos decidido ir a dar un paseíto A ver qué hay alrededor Vamos Yo voy en chanclas y todo No es paseo de ir a la montaña Ni nada Vamos a ir a darnos así Una vuelta por el parque Y nada A ver lo que nos encontramos Hemos volado el dron Y desde arriba es precioso O sea El río Las montañas Hay una presa aquí al lado también No sé Me ha parecido súper bonito Dejadme en los comentarios Que os ha parecido a vosotros Cuando vamos a sitios así Tan espectaculares Como de campo Y de estar en la naturaleza Me encanta volar el dron Por eso Porque creo que te llevas Como una vista Muy diferente A la que tú ves Pues estando andando Vamos Una cosa que no he dicho antes O que no he dicho antes No Que os dije que no sabía Si iba a haber ducha O no iba a haber ducha Hay ducha Y de hecho hay baños Así que voy a ir yo Y ahora Las podemos usar y todo Así que top Nos vamos a tener que hacer La voz del gato Estos son los baños Para hombre y para mujer Vamos a ver cómo son por dentro Pone que mantenga La distancia de seguridad A ver Acabo de salir Y tengo que decir Que estaban súper limpios Y estaba escuchando Una conversación De dos Que obviamente se oía De uno a otro De dos que había ahí Que decían Que los han arreglado Hace poco Que solían ser Como muy Reguleros Según yo entendido Y que eso Que están muy nuevos Que están muy limpios Y están súper bien ¿Ves los animalillos que hay ahí? ¿Qué animalillos? Es ahí justo al lado de la valla ¿Ves algo que se mueve? No Sí ¿Qué son? No sé exactamente qué Qué fuerte Mira, mira A ver si los veis ahí Mirad, hay aquí detrás Una playa No sé si es de personas De perros O de todo Pero hay perritos bañándose Así que voy a intentar A ver si allí se meten En Green Lake fue con vosotros ¿No? Uh-huh ¿Se le encantó? Venga, Gigi, vamos Gigi, vamos Tiene frío Tiene frío, Gigi Venga Vamos al sol Hemos llegado a este balconcito Que bueno, el parque donde estamos Se llama Lincoln Rock State Park Y en este balconcito que pone lo de Lincoln Rock Un mirador a esta vista ¿No? Que en realidad pues miras así y no ves nada Y aquí te pone que hay una roca Que nosotros ya lo vimos en internet Que recuerda al perfil de Lincoln El presidente de Estados Unidos Justo estábamos aquí leyendo No sé qué Porque te pone como la foto Y era como Vale, pero ¿y por qué ponen el balconcito aquí? Si es que no se ve Y es que justo se ve entre dos árboles Mirad No ves, te cuenta aquí como un poco la historieta De cómo se empezó a llamar a esto Como que la cara de Lincoln Y es como la barbilla y la nariz Y si te fijas entre esos dos árboles Que no, no se ve en la cámara Porque tengo que estar como moviéndome Pero bueno, justo esa roca está entre los dos árboles Se ve muy poquísimo O sea, no han atinado mucho plantando los árboles Pero eso se ve ahí Este perfil, el perfil de Lincoln Y nada, básicamente estamos dando un paseo Por el parque este Las playas donde puedes bañar Puedes alquilar calla Caipa del Sur también Y bueno, ahí detrás también hay como Una mini cafetería Donde te venden madera Que tenemos que comprar Por cierto, lo que pasa es que Ninguno de nosotros llevamos dinero Tenemos que comprar madera También venden hielo Tipo bebidas Cosas así como súper básicas Pero que está genial Pues si te hace falta algo Y nada, ahora hemos encontrado Este pedazo de césped vacío Y hemos soltado allí Porque dentro del camping Tiene que ir todo el rato Atada Y nos hubiese gustado comprar Una cuerda de estas más larga Esto pasa por ser principiante Se gusta comprar Que le hemos visto a otra gente Una cuerda súper larga Que se ata en el árbol Y así tiene como más espacio Para moverse Cuando estamos Sentados Sin más Porque no puede estar suelta Ahora no sé dónde está ¡Hola! ¡Ha venido a mí! ¡Corre con Cristina! No sabe dónde ir Hemos venido ahora A una gasolinera Que hay al lado Del camping A coger Cerveza Y madera Porque no tenemos madera Y vamos a preparar la cena Tengo muchísimas ganas De encender el podercito Encima hemos comprado Un Walmart Que esto no lo he enseñado antes Porque se ha quedado en el coche Como unas pinzitas Para en lugar de quemar Las nubes Con la madera Que se quema Con esto Que es así como de metal Y es mucho más largo Muy guay Yo voy aquí Con las maderitas Mirada Iba a sacar Íñigo tokens Para poder ducharnos ¿Cuánto vale Cada ficha Íñigo Con ese culito? ¿Cuánto vale? Uno Venga por él Que yo no puedo levantarme Con las maderas Íñigo Con cada token Tres minutos de ducha Seis minutos de ducha Cada uno Y ahora ha llegado El momento De encender esto Ahí tenemos la madera Hemos cogido Las pastillitas Estas que tiene Íñigo Para encender el fuego Cuando nos despertamos Cuando nos despertamos Hear the birds And see the sun Side by side Our fears are done All the good times Just begun We know what we have Let's hold on tight Found what we're looking for In life Call us crazy But things are finally right Hemos tenido un pequeño accidente Y es que se nos han caído Dándole la vuelta La típica arandela Que cierra Donde se pone la carne O donde se ponen las cosas Que va a cocinar Se ha abierto Mientras le dábamos la vuelta Y se nos han caído Tres hamburguesas De las vegetarianas Así que nada Han ido Íñigo y Cris A la gasolinera A ver si pueden encontrar algo En realidad Podríamos comer El pan de la hamburguesa Con el queso que hemos comprado Y el tomatito Como si fuera un grill cheese Y punto Y por cierto Hay un vídeo del grill cheese En el canal Celebrando Memorial Day Y también comiendo s'mores Lo mismo que vamos a comer hoy Comimos ese día Por si lo queréis ver Y nada Han ido ellos a ver si encuentran algo Y aquí tengo Que mirad Hemos puesto la sudadera Mirad que mona está La sudadera de este invierno Que es cuando más le viene al pego Pau Por el camper Por el sector de camping Sí Pues mirad Están comiendo los s'mores Y nada Aquí estamos Que se está súper a gustito Hace súper buena temperatura Yo sí con pantalón corto Pero me he puesto la sudadera Bebiéndonos una cervecita ¿Verdad Gigi? ¿Verdad que está muy a gustito? ¿Qué pasa? Vamos a repetir esto este verano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad que lamparita ha hecho Pau Ha puesto Mi móvil Y la garrafa de agua Porque no tenemos más luz No sé cómo voy a enseñar los s'mores Pero vamos a hacer s'mores ahí Hemos preparado aquí Las galletas El chocolate Y las nubes Y ahora están estos pinchitos Que por aquí tienen Para cogerlos con las manos Y por aquí pinchos Perfectos para no quemarnos Y este es el plan de camping Han pasado una horilla Ya estamos dentro de la línea de campaña Con los sacos montados Todo esto en mi almohada Que me traje Estamos muy bien La verdad es que es súper acogedor A mí me gusta bastante Hemos ido a ducharnos Súper bien Súper a gusto Súper a gusto Súper limpito ¿Verdad? Con gusto Son las 12 de la noche Y hemos puesto el despertador a la bocha Nada Hasta mañana Súper ilusiones también por el día de mañana Que va a hacer muy buen tiempo Y vamos a ir seguramente a bañarnos al río Y a dar un paseo alrededor Así que espero que os haya gustado este vídeo Me dais un super like Os suscribáis Y sobre todo No os perdáis el siguiente vídeo Y nada más Nosotros os mandamos un beso súper grande Dejadnos en los comentarios Si os gusta ir de camping O cuáles han sido vuestras experiencias Y más graciosas Si tenéis alguna anécdota Nuestra experiencia aquí en Estados Unidos No nos podemos quejar Súper guay Y nada más Yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!